¿Cómo les va la vida muchachos? Oigan, yo me encuentro en medio de un valle que significa la quijada de piedra y además fue fundado en 1441 y aquí me dijeron que también está Cajayanga así que vamos a descubrir qué hay en Tecamachalco juntos estamos viajando por Puebla con Cajayanga oigan, estoy caminando por las calles de Tecamachalco y qué creen, qué creen muchachos que ya encontré acá Cajayanga ellos están ubicados en lo que es la calle 3 sur casi esquina con 7 poniente muy cerca del parque central y aquí por supuesto ustedes pueden obtener dinero súper rápido y fácil si ese dinero que necesitas pues para salir de una bronca o a lo mejor para irte de vacaciones porque no te fuiste en el verano pasado o a lo mejor necesitas dinero para remodelar tu casa o para atender tu salud Cajayanga te lo va a prestar pero si no eres socio no sé qué estás esperando lánzate rápido a Cajayanga y obtén todos los requisitos necesarios para ser socio de Cajayanga en horario de oficina pero si a lo mejor por tu trabajo o X o Y razón no puedes entra a la página de internet que es Cajayanga.com y ahí te vas a enterar de todo absolutamente de todo lo que necesitas para ser socio de Cajayanga yo sigo viajando por Tecamachalco sí, viajando por Puebla con Cajayanga y con ustedes con ustedes помощ buenosもの en la imaginary tendrías que encontrar en la próxima pero aquí en la próxima entrega lo que ustedes están viendo a mis espaldas es el ex convento franciscano que data del siglo 6 y se podía acceder a él antes del pasado temblor de septiembre de 2017 ahorita por cuestiones de protección civil no podemos acceder pero si podemos estar en el atrio que es este como tipo parque no que tiene adelante este ex convento y la neta está muy chido está muy padre pero pues nada que no podemos acceder sigamos vengan vámonos porque teca tiene todavía otras cosas que sorprendernos oigan muchachos a mis espaldas está lo que era una hacienda ahora se le conoce como la ex hacienda de la fundición y en este lugar en su momento en su apogeo se hacía cosas de vidrio cristal por supuesto y pues ahora solamente están estos arcos que son muy famosos aquí en tecamachalco está como a unos 15 20 minutos en automóvil muy poca gente me ha dado cuenta que sabe llegar a este punto yo les sugiero que agarren una combi si es que vienen en autobús rumbo al salado antes hay un entrón que para luego pasando el letrero de que te gusta donde dice regresa y bienvenido a tecamachalco hay una una ladrillera te metes y caminas o en tu automóvil como unos cinco minutos y listo llegaste a este punto sigamos viajando por puebla con cajallang así estamos llegando al final de este vídeo gracias por disfrutar conmigo de tecamachalco sus lugareños lo conocen como teca y mi última recomendación es que si van a venir lo hagan el 15 de agosto cuando es su fiesta patronal suscríbanse a mis redes sociales denle like en la campanita y van a ser los primeros en checar el próximo destino viajando por puebla con cajallanga soy david uribe adiós